Creo que puede estar bastante guapo el de Kindred, vamos a verlo ahora. Vale, ahí están los básicos de Akali y de Rekis, vamos a ver. Ahí la Q, el básico potenciado este de la pasiva, la bombita de humo. Vale, ahí consigue pillar la Q, la E también mola bastante, a ver la ulti que es lo que me interesa ahora, se ven las animaciones bastante bien, la verdad, y el baqueo que aparece el iconito de Rekis más el trofeito, nada más, nada más, y Zeca, y aún por encima tiene el nombre, la Kindred, va pegando, la E, va haciendo las marcas de Kindred, la ulti con el coso de de Rekis, hostia, qué guapada. Es la polla, eh, es la polla, Piosys, además, guapísimo, guapísimo, vale, y está Maokai, ah, no, Maokai era de Beryl, me imagino, no, bueno, creo que también estaba así, bueno, el Maokai se ve bastante chulo, se ve bastante, Yuhan, vale, el Aatrox, la ulti aparece la cosa de Rekis, y en cada Q, y la W, hostia, qué guapada, a ver el baqueito, hostia, se ven guapísimas las de este año, eh, se lo curraron, wow, increíble, increíble, las skins de este año, eh, me ha molado bastante, aquí está el Splash Art, para que lo podáis ver, espero que se ve, hostia, que se cae el micro, coño, vale, se ve bien, se ve bien, vamos a ver, como podéis ver, está Aatrox, Maokai, Kindred, Takali, Ashi, Caitlyn, Caitlyn y Ashi aún no los vimos, eh, aquí está Ashi, aquí está Caitlyn, vimos estos de aquí, pero mola bastante, mola bastante, así de primeras, y voy a ver si publicaron también lo que viene siendo, eh, lo que viene siendo las skins estas de, de Caitlyn y de Ashi, a lo mejor no, eh, puede ser que no, no lo veo por aquí, así que nada, vale, pues ya está, eh, dejamos esto. Adiós.